LANDER Mi nombre es Lander, soy servista profesional, también hago clases acá en la Escuela Maite Encillo. Haber llegado a un lugar tan bonito como Punta de Lobo me ha permitido vivir cosas realmente únicas. La vista es increíble, es tan hermoso. Es muy tranquilo y fácil de ir. Las personas son amigas. Es increíble. Me había hablado tanto, Papudo, Papudo, tenemos que conocer Papudo, que bueno, nos vinimos con nuestro primer autito, nos hicimos el viaje acá y realmente sí, ya me quedé enamorado. Lo bueno de Maite Encillo, en general, es que es una playa joven, con alta energía. Tú no solamente podés venir a tomar sol, sino que podés meterte un rato a nadar. La temperatura rica en el verano, te podés meter a hacer padel, hacer set, hay paseos por la bahía. Es una playa en donde podés hacer un millón de cosas y más. Tampoco fui descubriendo que se pueden hacer muchas cosas. Ya hay talleres de varias disciplinas. También atraves surfistas de todo el mundo. Prefieren venir acá y correr horas realmente buenas. Es un país muy bueno para viajar. Es muy seguro y muy conveniente. Me encanta. 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 Bendito. El color del agua es increíble. El escenario es linda. ¡Gracias por ver el video!